Estas imágenes son para miles y miles de chilenos algo normal, dada la próxima celebración del Día del Padre en nuestro país. Sin embargo, para otros más de 110.000 hombres chilenos, la realidad es que sufren de infertilidad. Una situación en Chile que afecta a más de 350.000 parejas que sueñan con ser padres, pero no lo logran aún. Esta lucha no va a terminar, esto se termina el día en que en Chile no exista una pareja que no pueda ser padre porque no tiene recursos. Tenemos un país que la tasa de natalidad está muy baja y tenemos que hacer conciencia de que hay 350.000 parejas en Chile que quieren aportar a tener hijos y no se puede dar nada al respecto. La corporación Queremos Ser Padres, quienes han puesto el tema en el tapete y han logrado que no solo se converse, sino que se considere por parte incluso de las propias ISAPRES. Una vez más salió a las calles para recordarle al país que esta enfermedad es más común de lo que se piensa y que también afecta, pese a las creencias, a los hombres. Además, hasta hoy aún no está incorporada como tal en los planes de ISAPRES, por lo que los tratamientos son de muy alto valor, casi imposibles de costear. Los tratamientos van desde el 350.000 pesos a 500.000 en baja complejidad. El protocolo dice que tienen que hacer un mínimo de 4, un máximo de 6 y de 3 millones y medio a 6 millones de pesos en alta complejidad, lo cual es insostenible para cualquier pareja. Pero además, se educó a los presentes respecto de los cuidados que se puede tener en el caso de los hombres, sobre todo cuando son más pequeños, para disminuir los riesgos de padecer problemas de fertilidad en el futuro. Desde que el niño es muy pequeño, que la madre se preocupe que el niño tiene los testículos dentro de las bolsas escrotales, ¿verdad? Lo segundo es que no haya alguna alteración del volumen de los testículos. Luego, en la adolescencia es fundamental el tema de la enfermedad de transmisión sexual, ya que estas enfermedades pueden alterar la fertilidad en el hombre. Y por último, la vida sana, el tabaco, las drogas y la mala dieta hacen que el hombre pueda tener un problema de fertilidad. La corporación, que agrupa más de 5.000 parejas en Chile, recordó que en las próximas semanas se iniciará una mesa de trabajo con las asociaciones de ISAPRES, para estudiar las fórmulas que permitan en el futuro que el acceso a los tratamientos de fertilización estén al alcance de todos los chilenos.